Activismos, intelectualidad y la cultura de la cancelación. Creadores iberoamericanos se reúnen para poner acento en estos temas. Más de 20 creadores de distintas disciplinas se han dado cita en la Casa de México en España para reflexionar en el segundo encuentro de creadores iberoamericanos llamado Conacento. Entre las dos orillas. Y en esta ocasión estamos abordando temas más de actualidad que tienen que ver con cancelación, con la relación entre el artista y la obra, con el papel del intelectual, el artista, el científico en la sociedad, con las nuevas formas de activismo, con la relación con la ciencia, todo eso ha estado en el centro de la discusión. Tenemos una riqueza en la lengua española en escritoras que me parece extraordinario. En esta segunda edición han asistido creadores iberoamericanos como Lidia Cacho, Guadalupe Netel, Brenda Navarro, Juan Villoro, Luis García Montero y Alejandro González Iñárritu, entre otros. Finalmente descubrí lo que me interesa a mí como persona, mi idea del cine y la idea de poder expresar cosas que provienen desde adentro. Y Yabardo es el extremo donde yo digo que hice, todas las otras películas las hice con los ojos abiertos, pero esta la hice con los ojos cerrados y cuando cierras los ojos pues ves hacia adentro y afuera y vienen ese tipo de imágenes de alguna forma, que no son reales, es como interpretamos nuestras memorias. Con algunos de ellos pudimos conversar sobre sus actuales proyectos. ¿Cuándo pudo publicar a Nierno su historia del aborto? Estoy trabajando en un libro de cuentos nuevo y voy muy despacio con un proyecto de novela también, que si tuviera que resumirlo te diría que es el diálogo de una mujer con una flor en pleno apocalipsis. Es una idea que parte como de una imagen poética. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas corresponsal.